Pero personas han resultado heridas, quienes se transportaban en un bus, en un accidente. Esto en San Juan, Zacatepec, nos reporta en ese momento Marielos García, adelante, cuéntanos por favor. A ver, estamos entonces con Marielos García, vean ustedes las imágenes de este bus, de este transporte. Hay cuatro personas que resultan heridas luego de esta colisión. Marielos, cuéntanos por favor. Muy buenas tardes, Heidi, televidentes de TN, todo noticias en efecto, y es que un accidente colectivo se registró en el kilómetro 18, ruta a San Juan, Zacatepec. En las imágenes se puede observar que un autobús pierde el control y colisiona con otro en el kilómetro 18 y derriba aproximadamente tres postes de alumbrado eléctrico. Por esta situación resultan heridos cuatro personas. De momento, acá a la emergencia del Hospital Roosevelt han ingresado dos adultos y un menor. Los correos han sido identificados como Rixi Morales Ávila, de 23 años, Grandon Antonio Herrera, de 19 años, y estamos a la espera de que una ambulancia más pueda llegar a este lugar con dos personas heridas. Más un menor, pues al parecer, fue trasladado a este lugar, más que todo para verificar que no tenga ninguna quebradura, pero bomberos han comentado que se presentaba una crisis nerviosa bastante alta. En el lugar también fueron atendidas varias personas. En el lugar ya se encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil y agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulando la circulación vial, porque de momento se encuentran ambas unidades en ese lugar. Heidi, es el reporte que yo te puedo trasladar a esta hora de la tarde respecto a este accidente colectivo que se registra en el kilómetro 18 de la ruta a San Juan, Zacatepec. Bueno, muchas gracias, Amarielos, por este reporte. Son cuatro personas heridas en San Juan, Zacatepec, luego de que estos buses, estas unidades de transporte colectivo colisionaran, tres postes, de hecho, el tendido eléctrico, pues caen en este autobús. Es un accidente de tránsito bastante fuerte. Son cuatro personas heridas. Estaremos informándole más detalles de esta noticia.